Sí, como vos decías, la velada este año va a ser el 20 de noviembre en la Sociedad Rural. Nosotros hace ya muchos años que la hacemos ahí, es un espacio que elegimos justamente por el espacio físico porque es un evento que convoca mucha gente. Siempre asiste a la velada del Jardín 85 más de mil personas, entonces necesitamos un espacio amplio para eso. La familia es numerosa acá. La familia es numerosa y siempre se cuela la tía, viene también alguna madrina, algún vecino, la niñera, alguien que quiere participar también y siempre son bienvenidos, así que utilizamos ese espacio. Muy bien. La velada tiene fecha. ¿Y el acto de fin de año, Rosana? Sí, el acto de fin de año sería la entrega de diplomas de los alumnos de 5 años. Va a ser este año en el Cine Teatro Rivadavia, también buscando un lugar más amplio, que los padres puedan estar cómodos, la familia puedan estar bien cómodos. Entonces decidimos cambiar de lugar. Bueno, y los esperamos también que vengan a cubrir esa nota. Muy bien. Con gusto vamos a estar. ¿Cómo ha ido este año en cuanto a obras en el establecimiento? Porque vemos que siempre hay remodelaciones acordes a tratar de tener en óptimas condiciones la casa de los alumnos. Sí, nosotros siempre repetimos lo mismo y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Este es un edificio que se fue construyendo de a poco, agregando a una estructura que era bastante antigua. Así que todos los años tenemos dificultades que son producto de un edificio antiguo. Bueno, tratamos todos los años de mejorar algún aspecto. Este año, desde el año pasado hasta principio de este año, nos abocamos a la instalación eléctrica de la institución que estábamos teniendo problemas serios porque se fueron agregando aires condicionados, computadoras, más luces y demás. Y nos estaba generando problemas serios, así que tuvimos una inversión de 298 mil pesos y alguna chirolita que fue dinero de Fanny que mandó el ministerio. Y tuvimos que hacer la instalación completa, desde la bajada hasta completa, desde todas las salas, bueno, previendo también el agregado de otros equipos que se puedan colocar y todo lo demás. De hecho, ya que consultaste comento, con dinero de FAI y esfuerzo de la cooperadora, la asociación cooperadora compró los equipos de aire para el Zoom, que era uno de los únicos espacios en los que no teníamos. Y bueno, ya los recibimos, los tenemos acá. Estamos esperando el momento más indicado para que vengan a colocarlos, pero ya está también previsto ese gasto y todo lo demás. Me comentaban fuera de micrófono que, teniendo en cuenta estos aires que se colocarán en el Zoom, ya no queda más ni una sola dependencia del jardín que no tenga aire acondicionado. Sí, así es. Por suerte podemos decirlo, porque no es fácil encontrar una institución que esté equipada con aire acondicionado. Institución pública. Institución pública, exactamente. Así que, bueno, nos quedaba el Zoom y con plata de cooperadora, digamos, propia no se podía lograr. Así que, con la ayuda de FAE, hemos invertido en eso. Qué buena noticia esto, ¿no? Para los alumnos, para los padres, para toda la comunidad, que sepan que el jardín está en excelentes condiciones. Sí, sí. Y nosotros siempre procuramos, hemos modificado todos los baños, hemos construido el baño adaptado, hemos retechado la institución completamente. Hemos acondicionado el patio de cemento completo también. Y ahora el próximo proyecto que tenemos, también con dinero de FANI, y a esperar que la firma y que salga el decreto, vamos a poner en valor la fachada de la institución, que está también bastante deteriorada y que tiene un costo importante para afrontar con dinero de cooperadora o FAE, no alcanza. Entonces, hemos solicitado otro FANI para ver si tenemos suerte y el año que viene podemos inaugurar fachada. ¿Qué es el FANI para mucha gente que no conoce? Es el Fondo de Asistencia Inmediata, de Necesidades Inmediatas. Bueno, el FANI nos lo tramita, se tramita desde dirección y... ¿A la provincia? Sí, a la provincia, al ministerio, junto con la asociación cooperadora. Y bueno, se divide en dos, ¿no? Hay un FANI que es menor, que es por un monto ahora de 20.000 pesos, hasta el año pasado era 15.000 creo, y ahora 20.000 para cuestiones menores y más urgentes. Y el FANI mayor, que bueno, puede ir hasta 300.000 pesos según la necesidad. Gracias.